Ok jóvenes, vamos a hacer un video de repaso. Vamos a resolver el problema 23 del capítulo 2. En este caso, el problema nos indica que un electrón es movido entre diferentes puntos. Primero, bueno, que hay un circuito y que tiene puntos, ¿no? ABCD. Y nos dice que para mover el electrón entre el punto A y el punto C, se requieren 5 picojoules. Entre el B y el C, 3 picojoules. Y de A al D, 8 picojoules. Ok. Y nos piden en el inciso A, encontrar el voltaje o potencial entre los puntos B y C. Tomando como positivo al punto C. Es decir, quieren esto. Ok. En el inciso B, nos hacen una pregunta similar. Y quieren el voltaje o potencial entre los puntos B y D. Pero, pasó una moto, tomando como positivo al D. Y luego, entre A y B, tomando como positivo al B. Entonces, son las preguntas. Vamos a hacer un pequeño dibujo con los datos que nos dan. Nos dicen que moverlo de... Ah, no hay cuatro puntos, ¿no? A, B, C, D. Nos dicen que para moverlo de A, A, C requieren 5. Lo voy a quitar las unidades ahorita. 5 picojoules. Luego, de B a C requieren 3. Entonces, A, B, C, D. 5, 3. Y luego, para moverlo de A a D, requieren 8. Todo está en picojoules. Bueno, de aquí, nosotros podemos rápidamente deducir que aquí requieren 2. Y de C a D, requieren 3. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si de aquí... Esto lo que voy a hacer lo voy a borrar después, ¿eh? Porque si de aquí a aquí requieren 5 y de aquí a aquí requieren 3, pues 2 más 3 son 5, ¿no? 2 más 3 son 5, ¿no? Y luego, si de aquí a aquí requieren 8 y aquí ya se echaron 5, pues me faltan 3, ¿no? Entonces, pues es fácil y rápido. Bueno, dicho eso, pues ya estuvo. Porque hay una fórmula que yo se las di en los apuntes, que es que la energía potencial que se mide en Joules es igual a QV o despejando el voltaje es U sobre Q. Entonces, si yo quiero VCV, es decir, quiero el... Necesito la energía entre V y C y me la dan. Es esta, miren. Son 3 pico Joules. Noten que están al revés los subíndices. Le pongo un signo menos y lo divido entre la carga, que es la carga del electrón. Esa, pues, lo buscan ahí en Google o en sus apuntes de... Creo que yo se las di si no la buscan en internet. Y cuando hacen esa pequeña operación, les va a dar el valor que necesitan, que es menos 18. Noten el menos que viene porque los subíndices están al revés, ¿eh? Menos 18.72 por 10 a la 6.17 megavolts. Luego, B de B. Bueno, requerimos cuál es la energía entre el punto B y el punto D. Entre D y D son 6. Entonces, lo voy a mandar para acá. Menos 6 pico Joules entre la carga del electrón. Vuelvo a hacer la operación y me da menos 37.45. El menos es por... Vean cómo van las flechas. De B a D es positivo, ¿sale? De B a D se sube, pero aquí lo quieren al revés. Entonces, por eso es que es negativo. Y finalmente, de B a... Este... ¿Cuánto es de B a? Es 2. Entonces, otra vez. Menos 2 pico Joules. Entonces, entre la carga del electrón es igual a menos 12.48. Todo es por 10 a la menos 6. Perdón, perdón, por 10 a la 6, disculpen, voltos. Y ya. Les da lo que les tiene que dar. Entonces, el problema es así. Luego, el problema del mismo capítulo 2, que es la tarea 1. El problema 27, inciso B. Tienen un inductor, que es este símbolo chistoso que está aquí. Pasa una corriente hacia la derecha y tienen un voltaje con esa polaridad. Entonces, la potencia, les recuerdo, se calcula como I por B. Esto es I y esto es B. Entonces, pues nada más multipliquen. 8e a la menos t miliamperes por menos 16e a la menos t volts. Esto es 8 por 6, 48, llevamos 4. 8 por 1, 8, 128. E a la menos 2t mili, porque el mili se queda, amperes por voltes watt. Ah, pero la t la van a cambiar por medio segundo, que son 500 milisegundos. Es por punto 5, ya. O sea, hace punto 5. Hacen esa cuenta. Si lo meten, 128 por E elevado a menos 2 por punto 5. Y ese numerito, cuando lo ponen en su calculadora, repito, A. Espérenme tantito. Antes de eso, me falta un signo menos. ¿Por qué un signo menos? Porque la corriente entra por la, bueno, la corriente entra por la terminal positiva, está bien. Pero aquí está el signo menos, que me faltó poner aquí. Entonces, menos. Si la comisión pasiva está bien, pero el signo menos está ahí, en el valor del voltaje. Les da 47.09 y el mili jamás se fue. Miliwatt. El problema 2.37, misma tarea, mismo capítulo. Les piden la potencia de la fuente de pendiente. Es el circuito. Entonces, la potencia, les recuerdo que es otra vez I por B. La corriente es menos Ix. Vean que la corriente está en el sentido contrario por convención pasiva. Debería ir en el sentido de las manecillas del reloj. Y pues no está así. Y el voltaje, que lo dice ahí, es menos 2Ix. Y eso es un Watt. Entonces, tengo que 2Ix es 1. O que Ix es un medio. Un medio de amperes. Ah, pero espérenme. Es Ix cuadrada, ¿no? Entonces, la raíz cuadrada de un medio de amperes sería Ix. Se olvidó el cuadrado ahí. Disculpen. O Ix es igual a 0.7071 amperes. Y ya, nada más. Porque el cuadrado viene de que Ix por Ix es Ix cuadrada. El menos por el menos se va. Y el 2 se queda. ¿Ok? Entonces, este... Bueno, eso sería de la tarea 2, digamos. Ahora, veamos otros problemas. Quizá en algún momento les corte medio abrupto. Digo, acabando un problema porque tengo aquí a mi niña atrás y me puede pedir algo. Pero bueno, ahorita les seguimos. Ahí ya están resueltos varios. Ahora vamos a hacer el problema 3.19. Tarea no sé qué. Pero es capítulo 3. Problema 19. Aquí nos piden... Nos dan... Ese circuito que está ahí. Nos dan el valor de V1. O sea, sí. Este. Y nos dan el valor de V3. Este. ¿Sale? Y nos piden Vr y V2. ¿Sale? Vr y V2. Bueno. ¿Qué hacemos? Pues ya saben su... Ley de corriente de Kirchhoff. Perdón, de voltaje, disculpenme ustedes. Vamos a hacer... Una KBL. Y la vamos a hacer... Primero aquí. Entonces comenzamos. KBL. En la... En el lazo izquierdo. Más 4 volts. Menos 23 volts. Más Vr. Igual a cero. Ya di... Ya visité... Pues ya completé el circuito, el lazo. Entonces, pues despejo Vr, ¿no? Y Vr es igual a 23 menos 4 o 19 volts. Y ya estuvo. Así, Vr sale instantáneo, casi. Después, voy a... Para... La siguiente pregunta que es V2, voy a volver a recorrer el lazo. Puede ser en el sentido que quieran, horario o antihorario. Solo que se casan con... En esa ecuación cuando lo escriban, esa KBL, Pues ya si lo hacen horario, lo hacen todo el lazo horario. Si lo hacen antihorario, lo hacen todo el antihorario. ¿Sale? Entonces, si quieren, en esta ocasión, para variarle un poco, Este, lo vamos a hacer. Si les parece lo que hacemos... Antihorario. ¿Cómo ven? Digo, para variarle. Entonces, vamos a comenzar con menos V1. O sea, ese... ¡Uy! Se vio horrible. ¡Ah! Menos V1, que es menos 3. Estoy aquí, ¿eh? Más 1.5. Más V2. Menos 1.5, que es V3. Menos 12. Más Vr, donde Vr es 19. Lo acabo de sacar. Este es igual a 0. Por lo tanto, V2 es igual a... Y paso. Todos los números del lado derecho. Y hago la cuenta. ¿Sale? Entonces, fíjense. El 19 pasa... Como negativo. El 12 pasa como positivo. El 1.5 pasa... Como positivo. El otro 1.5 pasa como negativo. Y el 3 pasa como positivo. Y esto les da menos 4 volts. Y ahí está su valor del voltaje 2. Si lo hubieran hecho en sentido horario, la KBL, les da lo mismo. Yo así lo hice, de hecho, en mi apunte. Pero bueno, aquí en el aire lo cambiamos. Faltaba más. Este sería el problema 21 de su capítulo 3 del libro. Que no sé qué tarea sea, pero bueno. El problema 3.19, disculpen. 3.19. Ahora, el 3.21. El problema 3.21. Es el que está ahí. Que les pide... ¿Qué les pide? ¿Qué les pide? El problema 3.21. Les pide el voltaje BX. Y les pide nada más el voltaje BX. Les pide otra cosa. Ok. Entonces. Vamos a sacar primero el voltaje. Voy a poner aquí una raya. El voltaje de 7.3 se saca por la aire de ohm. Que es 0.5 amperes por 7.3 ohms. Y eso, pues es 3.65 volts, ¿no? Creo que están de acuerdo conmigo, ¿no? Y luego, hacemos una... pequeña ley de voltaje de Kirchhoff I. que sería menos 2.3 volts más el voltaje que acabo de encontrar menos 2.3 más 3.65 y ese voltaje le voy a llamar B1. ¿Ok? Entonces le voy a sumar aquí más B1 y eso es 0. Y de aquí yo saco que B1 es igual a menos 1.35 Por favor, esto lo comprueban en su casita. Pero sí es obvio, ¿no? Que es menos 1.35 volts. A esta corriente que baja por aquí le voy a llamar I1 y se saca por ley de ohm. I1 es igual a B1 entre 1 o sea, es menos 1.35 amperes. ¿Ok? Ahora vamos a hacer una ley de corriente de Kirchhoff. Si a esto yo le llamo I2 yo sé que 500 miliamperes estos deben ser igual a I1 más I2, ¿no? por lo tanto I2 es igual que es la que no conozco I2 debe ser igual a 500 miliamperes menos I1 o sea, 500 miliamperes o sea, Dios mío, o sea, se hace 500 miliamperes menos menos 1.35 o sea, se hace 1.85 amperes. ¿Sale? Positivos, ¿eh? Porque el menos por menos da más. Bien. Pero entonces ya puedo conocer este voltaje V2. V2 por ley de Ohm es 2 por I2 ¿sí? O sea, se hace 3.7 volts rápido, ¿no? ¿Sí? Y ahora vamos a escoger este mismo verde. Vamos a hacer una ley de voltaje de Kirchhoff aquí. ¡Ay, Dios mío! Verde. Aquí. ¿Ok? O si lo quieren ver un poco más claro. Aquí. Ahí va. Esta fue una KBL, ¿verdad? Vamos a hacer otra. Pues comenzamos. Sería menos B1 más B2 más Bx es igual a 0. Y conozco B1 es menos 1.35. De hecho, espérense. Como lo que quiero es Bx ¿por qué no la despejo, no? Bx es igual a B1 menos B2 o sea, se hace menos 1.35 menos 3.7 Así esta y esta y eso me suma o me resta menos 5.05 volts y su Bx ya salió. Echado en cuenta todo fue le de Ohm le de voltaje de Kirchhoff y le de corte de Kirchhoff y Ohm y ya. Puede ser que haya otra forma de resolverlo pero pues esta es así como la más que se me ocurrió a mí, ¿no? Y pues ya sería este problema, ¿no? O estos problemas. Luego el 3.49 es un circuito horrible que me costó más yo creo que trabajo copiarlo que resolverlo. Quieren una R equivalente que es la que está aquí. Para eso les dan un dato. Les dicen que R1 es igual a 2 R2 igual a 3 R3 igual a 11 R11, ¿no? ¿Sí? pero les dicen les dicen que déjenme voy al problema porque ya se me olvidó. No, no, ya se olvidó que les dice pero además lo tengo resuelto pero 3 3 3 49 ¿dónde está? Ah, le dicen que R11 es 3 entonces 11 por 3, ¿no? O sea, es 33 pues ya saben cuánto vale R1 R1 vale 33 y como saben cuánto vale R1 entonces si R1 vale 33 ohms, ¿no? entonces y R11 saben que vale 3, ¿no? Tú ya tienen R11 y R1 R10 10R10 vale 33, ¿no? porque eso vale R1 por lo tanto R10 vale 33 entre 10 y por lo tanto R9 va a valer 33 entre 9 y R8 33 entre 8 y R7 33 entre 7 y R6 33 entre 6 y R5 33 entre 5 y R4 33 entre 4 y bueno lo voy a poner todo porque pues ya casi acabo, ¿no? y R2 33 entre 2 ahí están los valores de todas las resistencias ¿ok? se puede simplificar algunas, etcétera bueno, ya tienen los valores de todas las resistencias ya y ahora que las tienen lo único que les queda por hacer es sacar la R equivalente ¿y cómo se saca la R equivalente? pues como R11 en paralelo con R10 que es este, miren y eso espero que a estas alturas ya se den cuenta que les queda en serie con R8 y R9 aquí todo eso a la derecha pero eso a su vez les queda en paralelo con R7 y eso a su vez les queda en serie con R5 y R6 ¿no? y eso a su vez les queda en paralelo con R4 que a su vez les queda en serie con R2 y R3 y eso a su vez son supuestamente son las llaves déjenme las hago más bonitas ¿no? eso les va a quedar en paralelo con R1 ¿no? donde R1 quedamos que es 33 y esta es su R equivalente y se acabó entonces pues ya lo hacen punto entonces está tala chudo pero pues es pues es lo mismo ¿no? bueno voy a saltarme voy a irme al 419 ahorita hago el 413 porque el 413 es un poquito más largo entonces me voy a ir ya a la última tarea que ya es nodos vamos a irnos al 419 entonces el 419 ahí está el circuito y dice que quieren los voltajes de los nodos este me lo preguntó uno de sus compañeros muy buena pregunta dice aquí está un supernodo efectivamente aquí está un supernodo míralo entonces es B1 y este es B2 ¿no? lo que quiere es el valor de B1 ok bueno este supernodo entonces pues hay que hacer el análisis del supernodo porque pues hay solo dos nodos y esta es la referencia lo hacemos corrientes que entran ah pues no sé pero esta sale esta sale y la pregunta del millón es ¿y esto qué? pues para donde quiera para la derecha entonces vámonos del lado izquierdo del nodo 1 aunque vamos a analizar todo junto ¿verdad? pero primero el 1 y luego el 2 entonces a ver del lado izquierdo el 1 corrientes que ah bueno vamos a analizarlo todo junto ahorita vemos a ver corrientes que entre entra 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 es que nada más entra la de 3 amperes al 1 nada más entra la de 3 amperes así en serio así de feo y al 2 nada más entra le vamos a llamar esta I así a secas nada más entra I ¿no? o se hace entra B1 menos B2 entre 1 y ya no entra otra cosa ¿no? ¿y cuáles salen? bueno del 1 sale B1 entre 5 y del 2 sale B2 entre 9 sale 5 ah no es cierto también del 1 también del 1 espérense también del 1 sale I entonces sale B1 porque siempre cola menos punto ¿no? entonces otra vez vamos a marcarlas entra entra esta el supernodo y entra esta la I entra el supernodo miren como entra ¿verdad? ok ¿cuáles salen? sale esta aquí sale esta aquí sale esta aquí y sale la I aquí ok perfecto de entrada vemos que esto con esto se va aparte tenemos la ecuación del supernodo que no hemos hecho que es B1 menos B2 está en ese orden porque es polaridad primero el que está en la terminal positiva y luego el que está en la terminal negativa es igual a 9 como nos piden B1 despejamos B2 B1 menos 9 aplanamos esta cosa de aquí ¿para qué? ahorita no porque no vamos a resolver el sistema vamos a encontrar a más una entonces lo dejamos mejor así B1 entre 5 más B1 menos 9 entre 9 es igual a menos 2 ¿están de acuerdo? o B1 entre 5 más B1 entre 9 menos 9 entre 9 igual a menos 2 o 9B1 más 5B1 entre 45 es igual a menos 1 15B1 15B1 es igual a menos 45 no, si atones 15 profesor 9 más 15 9 más 5 son 14 ¿verdad? o B1 es igual a menos 45 entre 14 que según mis cálculos es menos 3.214 volts y ya entonces ¿qué pasa con esa resistencia en paralelo del supernodo? aquí está mire se murió ¿verdad? si vale 1 se muere si vale 8 se muere y si vale 1K o 5K se muere entonces así como que si no estuviera ¿verdad? ¿ya vieron? porque entra y sale del supernodo entonces la pregunta la la respuesta a la pregunta que me hicieron es ¿y qué hago? pues la ignora porque pues se va punto y bueno pues creo que es el último este el 413 ¿cómo se resuelve? pues haciendo nodos punto B1 B2 y B3 y hay que escribir las 3 ecuaciones horrendas que no son tan feas pero bueno a ver ecuación 1 ¿qué entra y qué sale? bueno esta va para la derecha esta va para la derecha esta va para abajo y esta va para abajo y esta la de 1 que vaya para la derecha también ándale pues entonces en el nodo 1 ¿qué entra? entra la de 8 y la de 4 las dos fuentes ¿y qué sale? sale B1 menos B3 entre 3 es decir la de hasta arriba sale B1 menos B2 entre 3 la que está en paralelo con la fuente de 4 y ya ¿no? ok ecuación bueno ya que estamos ahí vamos a hacerla bonita ¿no? bueno lo que se pueda no, no es cierto no sé ¿qué hacemos? sí, vamos a hacerla bonita por 3 3 por 12 36 ¿no? es igual B1 menos B3 más B1 menos B2 o sea la ecuación queda como 2B1 menos B2 menos B3 es igual a 36 ¿estamos de acuerdo? estamos de acuerdo bueno la ecuación del segundo nodo es la más así como interesante ¿qué entra a esa cosa? pues nada más entra B1 menos B2 con la menos punta ¿qué sale? B2 entre 5 sale B2 menos B3 con la menos punta y salen 4 amperes ¿te vieron? o no vieron y vamos a multiplicar por 15 5B1 menos 5B2 es igual a 3B2 más 15B2 menos 15B3 más 60 entonces si está grandecilla ¿ok? y vamos a acomodarla nos quedan 5B1 ¿cuántas B2 nos quedan? nos quedan menos 23B2 B2 B3 nos quedan 15 la estoy pasando todas las veces al lado izquierdo ¿eh? y esta es la ecuación que nos queda ¿ya vieron? 5B1 menos 23B2 más 15B3 igual a 60 tengo ya la primera y la segunda ecuación vamos a hacer la ecuación del tercer nodo en este caso es la más creo creo la menos feita entran B1 menos B3 la de hasta arriba entra B2 menos B3 entre 1 y salen 5A más B3 entre 7 hay que multiplicar por 21 imagínense entonces 7B1 menos 7B3 más 21B2 menos 21B3 igual a 105 más 3B3 así les quedó una cosa horrible bueno simplificando 7B1 más 21B2 y todo lo demás son B3 entonces B3 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 entonces me queda paso el 3 positivo que está del lado derecho del lado izquierdo y me queda menos 31B3 es igual a 105 entonces ya tengo mis tres ecuaciones con tres incógnitas que ustedes podrán disfrutar resolviendo por el método que ustedes gusten la solución la solución B1 igual a 26.73 volts B2 es igual a 8.833 volts y B3 es igual a 8.633 volts y como lo que me piden es el voltaje en 5 en la de 5 ohms pues ese es claramente B2 o sea 8.833 volts es este me piden la potencia en la de 7 ohms y para eso yo necesito el voltaje 3 ¿sale? potencia en 7 ohms es igual a voltaje 3 al cuadrado sobre 7 y bueno pues ya se la sustitución ¿no? y eso nos queda 8.633 al cuadrado sobre 7 mejor conocido como 10.65 watts y con eso terminamos según yo nuestro repaso y pues muchas gracias y mucho éxito